¿Qué tal Andrea? Amigos, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde el Ministerio de Educación y nos acompaña esa mañana el señor ministro para contarnos justamente ya a partir de las 7.15 exactamente comenzó la asignación de cupos aquí desde el Ministerio de Educación. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuántos cupos existen actualmente? Bueno, en general el proceso de inscripciones se inició en el mes de junio y se inscribieron alrededor de 217 mil aspirantes a ingresar al sistema público. Esos 217 mil fundamentalmente están concentrados en educación inicial, en primero de educación general básica y primero de bachillerato. Estos cupos se van a asignar a través de un sistema informático, es decir, estamos rompiendo con el procedimiento anterior en donde el padre de familia iba de establecimiento en establecimiento buscando un cupo para sus hijos. Y ya desde el momento de la inscripción se pudo notar, la ciudadanía pudo notar, es que teníamos un proceso ordenado. Y hoy hemos hecho este inicio o este arranque del sistema informático con la presencia de un notario público. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Bajo qué parámetros asigna el cupo? Este sistema informático asigna los cupos en función de dos parámetros fundamentales. El primero es garantizar que los hermanos estén en el mismo establecimiento, entonces toma como referencia el número de cédula de la madre y en función de eso asigna al estudiante al mismo establecimiento. Pero el otro parámetro que es fundamental es la idea de que el estudiante vaya a un establecimiento lo más cercano posible a su domicilio. ¿A partir de qué hora ya los padres de familia podrán conocer qué cupo o qué lugar deben asistir sus niños? Estimamos que el sistema procesará la información durante aproximadamente tres horas y automáticamente se subirá, el propio sistema sube esa información a la página web y los padres de familia pueden ingresar a la página web del ministerio o llamar a la 1-800 de educación para verificar en qué establecimiento fue asignado su hijo e iniciar el proceso de matrículas desde el 19 de agosto. ¿El 19 de agosto comienza las 9? No, el 19 de agosto tiene que acercarse al establecimiento ya para formalizar la matrícula lo que implica únicamente definir el registro ya en el establecimiento de su hijo y las clases comienzan el 2 de septiembre para educación general básica, bachillerato y el 2 de octubre para educación inicial. Bueno, hay algunas inquietudes de los padres de familia, señor ministro. Una de ellas es, ¿qué pasa si no están de acuerdo con el lugar asignado? Bueno, como se puede ver, como fueron testigos los medios de comunicación, la asignación es una asignación en base a determinados criterios y lo hace un sistema informático. Es decir, que si estamos construyendo un sistema educativo sin privilegios, no existe la posibilidad de que cualquier autoridad de manera discrecional tome la decisión de a dónde inscribir o matricular a un niño. Lo que sí tenemos nosotros como obligación es buscar que la educación en todo el país sea homogénea, que la calidad sea homogénea y por eso estamos incorporando sistemas de evaluación a través del Instituto Nacional de Evaluación, de tal forma que los padres estén tranquilos. Vamos a trabajar, por ejemplo, en este año lectivo asignando plantas docentes completas a todos los establecimientos educativos. Muchísimas gracias, señor ministro. Como ya lo hemos escuchado a partir del mediodía, ya los padres de familia podrán conocer cuál fue el cupo mediante la página web del Ministerio de Educación. Vamos a volver al estudio contigo, Andrea. Muy buenos días.